Ya sé que Dios, ya sé que Dios, que tú lo pides, que no eres y tú has perdido la fe. Y yo sé por los ojos, tú no crees, que los mundos, los ríes, que no hay miedo, que no hay miedo, que no hay miedo, que no hay miedo, porque Dios lo ha de él. Y yo sé por los ojos, tú no crees, que los mundos, los ríes, que no hay miedo, 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 que Pero no es un Dios en el cielo Si quieres ver el final de tu vida, aleluya A los que me escuchan en la radio Tú eres momento de llorar Y es tiempo de descansar Lo que Dios te ha prometido Para ver tu utilidad en nosotros Tú eres momento de llorar Tu poder te cubrirá No levantate, levantate y caudirá Que el invierno es tu estampo en el cielo Si quieres ver el final de tu vida Y tú eres momento de llorar Y no hay que hacer el final de tu vida Tú eres momento de llorar No levantate, levantate y caudirá Y no hay que hacer el final de tu vida Tú eres momento de llorar No levantate, levantate y caudirá Y no hay que hacer el final de tu vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!